En Irapuato, hoy por la mañana, un grupo de sujetos no identificados interceptaron después de haber golpeado con un vehículo a la motocicleta en la que viajaba a un policía municipal cuando este se desplazaba en las inmediaciones del centro de comunicaciones del C4 de Irapuato. Al parecer la narrativa que tenemos es que estas personas se ofrecieron a llevarlo al hospital, el policía no quería, lo terminaron por subir a la fuerza a un vehículo en lo que fue evidentemente un secuestro o un levantón, como se le conoce también en el argot policial. Edith Domínguez, que ha estado desde muy temprano pendiente de esta información, se encuentra con nosotros también vía telefónica. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, platíquenme, porque creo que ya encontraron la camioneta a la que subieron originalmente al policía. Hasta ese momento han encontrado dos unidades. Una a un costado de la zona militar, que es la camioneta Tau de color arena, que encontraron una hora después de que se había dado este plazo. ¿Es la camioneta que golpea la motocicleta del policía? Así es. De acuerdo a lo que lo dice el Secretario de Seguridad Ciudadana, Toma Lugar de García, un poco antes de las 7 de la mañana, el elemento de policía se dirigía hacia el derecho, donde él estaba atrito para hacer algunas diligencias. Estaba en el área administrativa, por así decirlo. Lo tenían separado del área operativa, porque ya confirma él que se estaba investigando a este elemento, aunque no ahonda más en el detalle, dice que se estaba investigando por algunas situaciones. Este elemento de seguridad pública habría sido, a la altura de la glorieta de la Lázaro Cárdenas, que se ubica cerca de la zona militar, habría sido golpeado por, al menos se habla, se hablan entre 3 y 4 hombres a bordo de esta camioneta que fue confiscada y encontrada después de una hora que se dio el plazo. Cuando van en circulación, al parecer lo impacta por la parte trasera el elemento de seguridad pública a bordo de uno. De forma intencional, se aprecia, ¿verdad? Sí, parece ser que es de forma intencional, cae el elemento, las personas se bajan y se ofrecen para llevarlo a un hospital, el elemento se niega y presuntamente ahí los suben a la fuerza y se los llevan. Entonces, revisaron los policías municipales, todos los hospitales y demás y no encontraron que el elemento hubiese ingresado a algún hospital. Sin embargo, yo creo que debe ser como unos 300, 400 metros de donde se dio el plazo. Es donde encuentra la camioneta alrededor de las 8 de la mañana, esta camioneta atada de color arena, donde se aprecen algunas manchas de sangre. ¿Al interior de la camioneta? Al interior de la camioneta, pero no se encuentra, todavía sigue desaparecido el elemento de seguridad pública. Veo que fue muy cerca de la zona militar. Sí, de hecho están unos pasos de la zona militar prácticamente cruzando la calle donde se da el plagio y alrededor de unos 200 metros hasta donde está el centro de comunicación de Secón, en el municipio de Irapuato. Supongo que es una zona donde habría abundancia de presencia de elementos de seguridad de distintas corporaciones, ¿no, Edith? Así es, de hecho, para que mayor lo ubiquen, es en la salida de Irapuato hacia el municipio de Salamanca, a la altura entre Los Olivos y la floreta de la Lázaro Carrera. ¿Hay rondines o hay operativos buscando al elemento policíaco? Así es, nos comentaba tanto el alcalde como Samuel Ugalde que hay un objetivo en estos momentos con fuerzas de seguridad pública del Estado, policías federales, elementos del ejército y policías municipales buscando a este elemento, que inclusive nos comentan que ya localizaron una segunda camioneta en la colonia Azteca, donde podría tener relación con este hecho. Porque originalmente se habla de solo un vehículo. ¿Dónde surge este otro vehículo, Edith? ¿Tienes idea? No. ¿Es el que habrían usado para escapar después de abandonar el primero? Parece que así es, sin embargo puede haber... ¿Esto quedaría grabado en algunas cámaras de las de vigilancia que hay en la ciudad? Pues ahí a la salida de Salamanca, a esta altura donde se encuentra la zona militar, el Cercón y demás, rumbo a la colonia Azteca, que no está muy lejos donde encontraron a esta primer camioneta. Hay cámaras, sin embargo, se desconoce si realmente hay algún video que lo haya captado en el momento. Entonces prosiguen la búsqueda del elemento policíaco. Así es, este elemento policíaco tiene más de 16 años de servicio, de acuerdo a lo que nos comentaban. Sin embargo, ya como lo vimos a conocer en Zona Franca, se está dando una investigación contra este elemento al interior del municipio, donde... O sea, una investigación interna, digamos, del área de la policía que se dedica a esto, de asuntos internos. Así es, estatalmente se informaba que es posible con el asunto de Huachicol, sin embargo, en algunos momentos el Secretario de Seguridad Ciudadana nos confirma que son dos investigaciones las que lleva una la Procuraduría y otra inclusive el propio municipio. Sin embargo, no quiso ahondar más si era por cuestiones de Huachicol, que son diferentes situaciones y que hay que... Pero está descartado que lo haya detenido alguna corporación. Ninguna corporación reconoce esto. Sí, ninguna corporación conoce que lo hayan detenido y demás. Se habla de que está aplaqueado el elemento. Muy bien. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que pase. Edith, no había ocurrido esto en Irapuato. En Salamanca fue un hecho doloroso cuando fueron varios policías levantados en Baltiarrilla. Vamos a ver qué pasa en Irapuato. Pero también platícame de otro tema que es diferente. El sepelio de Cruz Vázquez, el tránsito de gran antigüedad y muy apreciado por sus compañeros que, bueno, falleció por causas naturales y parecer que la corporación se ha unido mucho en torno a esto, ¿verdad? La de tránsito. Él lo conocieron como Cruzito. Cruzito ya tenía... Iba cumpliendo 36 años de servicio en el siguiente mes de abril. Inclusive cuando llega el alcalde, Ricardo C. Gutiérrez, que Cruz ya había trabajado con el alcalde, le decía que él se quería retirar, pero hasta que terminara el alcalde su administración. Sin embargo, el sábado pasado, al parecer en el servicio, se empezó a sentir un poco mal. Acude al Seguro Social y de ahí al Seguro Social ya lo dan de alta. Se vuelve a sentir mal y regresa al Hospital General, donde ya de ahí no sale, fallece por un infarto. El día de hoy ya le dieron el último adiós, elementos de seguridad pública, tránsito municipal, todos los funcionarios... Se ve que era un elemento muy apreciado, muy querido por sus compañeros y también entre la ciudadanía, Edith. Así es, sí. Realmente, Cruzito, como todos lo conocíamos, pues tenía prácticamente toda la vida aquí destinado a la presidencia municipal, en los lugares que son destinados tanto para los funcionarios, la área de prensa, y algunos otros para la ciudadanía en general. Era muy apreciado este elemento, que el día de hoy lo despiden los familiares con aplausos y demás. En la Guardia de Honor, nada más comentarle que el alcalde comentaba hacia la ciudadanía que hay buenos, que son más los buenos los que están adentro de la administración y que también hay buenos elementos adentro de la administración. Y pues le daba las gracias. Todos queremos creer eso, por más que las autoridades lo repitan. El tema es que encuentran a los malos, porque parece que no los encuentran. ¿Dijo algo, Ricardo, sobre el secuestro del policía? El alcalde no quiso andar mucho sobre el secuestro del policía, el que sí habló a grandes... Samuel Lugalde. Eso fue Samuel Lugalde. Secretario de Seguridad. Muy bien. El alcalde solamente comentaba que había que esperar que la investigación que lleva la Procuraduría, que el resultado sabía, y pues también confirma la investigación. La investigación descarta que se dé una investigación al interior de toda la corporación para descartar que tuvieran los demás elementos, algún otro nexo con algún tipo de delincuente. Correcto, Edith. Pues gracias, gracias por la información. Seguiremos pendientes. Si algo se produce, antes de que concluyamos aquí a las 3 de la tarde, nos enlazamos, ¿te parece? Así es, seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias.